Nos levantamos con unas ganas de un desayunazo, entonces, ¿sabes qué? Aquí hay nopalitos y hay que aventarnos algo bueno, yo no sé exactamente qué, pero poco a poco fuimos encontrando que pan de bago, chorizo, jamón y huevo, dije, vámonos recién, entonces ahorita se va a armar algo bueno. Dije, el chorizo lo vamos a hacer estilo hamburguesa, para que quede perroncillo y no se esté cayendo para todos lados. Hagan de cuenta que es como un burrito de nopales, chorizo, jamón y huevo, pero en esta ocasión va a ir estilo hamburguesa, aplastado el chorizo. Y se me olvidó, también va a llevar su queso fresco. Pues bueno, ustedes que normalmente acostumbran a comer en las mañanas de desayuno, porque a mí la mera verdad, lo que me fascina, fascina machín, pero casi viene siendo el sábado y el domingo, porque entre semana uno muy ocupadón, pero los chilaquiles, esa es algo de las comidas que no pueden faltar de perdida dos a tres veces al mes. Obvio, hay un montón de más de comidas desayunos que están buenísimas, pero la neta que con unos chilaquilazos, unos huevazos y su hija de su madre, su salsita arriba y su cremita, su queso cotija, algo al cienazo. Pues bueno, no sé por qué se me antojaron ahorita los canijos, pero ustedes, ¿qué es lo que comen en las mañanas? ¿Qué es lo que prefieren de desayuno? O en vez de cocinar, prefieren ir a un restaurante mejor que les cocinen, pero la mera verdad, estar yendo a carro está canijo. Ustedes saben que la comida está carísima al momento, pero bachen nada más, con esta planchona aquí, hace unos desayunazos uno, que para veinte, treinta personas y de jalón, no andas que sacando y metiendo. ¡Ajijo! ¡Ajijo! ¡Salocó el camarada! ¡Vámonos zapateíle! ¡No que no! ¡Vámonos, canijo! ¡Dele vuelta! Y no se les olvide dar la zapateada, porque si no, no les va a salir buena la comida. Pase lo que pase, tienen que zapatearle. Ya les he dicho, avienten marometas, brinquen, salten como chango, como chapulín, como ustedes quieran, pero báilenle. ¡Chef! ¡Ahora recio! Pues bueno, ya aquí vamos preparando ahora sí el bagel, en español se dice baguel, para los que no conocen. Ahí va su choricito, su jamón, nopales y el aguacatito, que no falte el hijo de Susana. La neta, la neta, nunca he aventado un desayuno así de este estilo, con nopal y todo esto, pero la neta que sí se me está antojando machín. Yo andaba ya desesperado, ya por terminarlo, dije ya para una mordidona, a ver qué tal, a ver si es cierto que es muy bueno. Mira nomás el quesón fresco, ¡ay, ay, ay! ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¡Ay, hija de su madre! Doble aguacate el vato, ¿eh? Y sus huevazos, mira. Inga su madre. ¿Les gusta así, con la yema o sin yema? Esa es otra pregunta que les tengo, pero ya, díganme que no se les está antojando. ¿Y a quién le gusta el chile? Digo, pues, digo, del chile serrano, pues. ¡Ay, Taira nomás, con su salsita parte arriba! Y ahora sí, se llegó el momento, a ver si es cierto que es muy bueno. Y muérdale, canijo, y con ganas. Vámonos hasta doble. ¡Y vamos, recién! ¡Chao, perra! ¡Se me va y no tengo chino!